Hijo mío, hoy es un día muy importante. Te haces mayor y no puedo evitarlo. Tu padre quería que te diese esto el día que cumplieses 18 años. Él la heredó de tu abuelo. Y tu abuelo de su padre. No puedes luchar contra lo que eres. Antes fuiste. Mañana serás. Es tu sino, hijo. Ahora te toca a ti.